Hola, qué bueno que estás ahí. Te invito a observar el hermoso paisaje que tenemos aquí en Jarabacoa. Miren, es el mogote y el mogotico. Vamos a trabajar con unos de estos colores de la montaña. Conocerá a qué grupo pertenece. Puedes observar el color secundario en la montaña, el verde secundario. Ahora, ¿qué tú crees que vamos a trabajar? Ya que trabajamos los colores primarios y secundarios, hoy vamos a trabajar los colores terciarios. Te pregunto, ¿qué son los colores terciarios? Piensa. Ok, me deja tu comentario. Te voy a decir yo ahora. Los colores terciarios. Un color intermedio es aquel que se obtiene mediante la mezcla de dos colores definidos. Usualmente es sinónimo de color terciario. En este sentido, se consigue al mezclar partes iguales de un color primario y un color secundario. Sin embargo, también suelen considerarse como los colores tierra, agrisados, colores pastel. Y que se pueden aclarar con el color blanco, entre otros. Aquí hay tres ejemplos. Verde más amarillo es igual a un verde amarilloso. Morado más azulado es igual a un morado azulado. Naranja más rojo es igual a un naranja rojizo. Ahí pueden ver que hay un color primario y un color secundario. Aquí tenemos esta explicación. Amarillo más rojo es igual a un color terciario. Azul más amarillo es igual a verde en color secundario. Más amarillo, entonces ahí va a ser un color terciario. Tienes que ver cómo trabajamos, cómo mezclé los colores primarios, los colores secundarios. Ahora yo voy a hacer la mezcla de los secundarios para agregarle un primario. Así es que te invito a que veas los videos anteriores, si los recuerdas, ahora mismo. Aquí pueden observar cómo tengo los tres colores secundarios. Debo de tener agua aquí, lavo el pincel y le voy a agregar a cada color al anaranjado más rojo. Al verde más amarillo, al azul, al morado más azul. Pueden ver la diferencia entre el secundario y el terciario. Y lo voy a aplicar. Mira aquí, en el círculo. Puedes hacer lo que tú deseas hacer y pintarlo de este color. Aquí, morado más azul. Para hacer un morado azulado. Y aquí tengo la fórmula. Como dije en la explicación anterior, que se le pone un poco de blanco. Y puede obtener un color pastel. Míralo aquí. Así es que yo te invito a que tú mismo descubra más colores. No olvides darle a la campanita, suscribirte y dejar tu comentario. No olvides darle a la campanita, suscribirte y activar 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 la campanita. Gracias.